El gobierno de Jalisco lanzó una licitación para el mantenimiento del C5, pero todo parece indicar que está dirigida para una empresa. ¿De qué se trata? Te lo cuento en un minuto. Este viernes se publicó la licitación 23-2022 para dar servicio a más de 6 mil cámaras del C5. El asunto es que ayer se tenía planeada la visita de campo, lo que le dio a las empresas apenas tres días para participar. Además que los requisitos parecen diseñados para que solo una pueda licitar, pues piden certificaciones de monitoreo de carreteras, más de 200 millones de pesos de capital y que cuenten ya con contratos de arrendamiento. Seguritec Privada CADCB es la única compañía que en 2020 pudo cumplir con lo establecido y quien parece volverá a hacerse cargo de este servicio, un contrato que podría llegar a los 150 millones de pesos. Para Noar García, presidente de SOS Jalisco, esta adjudicación directa disfrazada de licitación podría caerse por la vía del amparo. Además, pide que sea lo más transparente posible, pues al momento del sistema C5 deja mucho que desear. Un ejemplo claro es el enfrentamiento que se dio en 2021 adentro del restaurante Los Zotates en Andares, donde hubo tres lesionados, una persona privada de la libertad y ningún detenido pese a encontrarse cámaras de videovigilancia en el lugar. Yo soy Andrea Gutiérrez, nos vemos pronto.